Una protesta peculiar. Un grupo de mismos integrantes del Movimiento Cívico Nacional se plantaron frente al Congreso de la República para exigir la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito o corrupción. Con carteles y sin emitir una sola palabra, invitaron a los parlamentarios al momento de su ingreso al hemiciclo para votar a favor de la aprobación del referido proyecto de ley. Sus esfuerzos fueron en vano porque la iniciativa estuvo totalmente fuera de la agenda parlamentaria.